Rellena tu vapeador desechable. Haz palanca en la tapa hacia los lados. Está un poco apretado. Ya abrió. Ahora retira la tapita de goma. El líquido se pone en la esponja. Utiliza tu líquido favorito, se recomienda NYX Sal. Agregamos el líquido poco a poco. Repite llenado hasta que quede bien empapado. Colocamos de nuevo la tapita de goma. Cerramos con la tapa. Listo, ya quedó. A disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!